Para que vean Chayanne va a modelar señores como el día de anoche Verdad Chayanne es la mera crema señores Bueno señores, Chayanne Observen, observen Chayanne Observen Chayanne Solo observen Chayanne como Chayanne primero modelar sin camiseta Chayanne Así, así, así No, no, así No, así, así, así Modela, modela, guachen, guachen Qué estilo, qué estilacho Qué estilacho, guachen Ay, guachen, ay, parito Mirá Mirá De espaldas para que vean en los quiebre Espérate Ey, Chayanne Para que vean los quiebrecitos que tenés bien planchaditos Va, dale No, no, para que vean Ajá, guachen Ajá Se le ven los quiebrecitos Qué bárbaro, Chayanne Arreglate la camisa del cuello para que ellos vean Eso, eso, así, Chayanne Ajá, así Ajá, media vuelta, así, de perfil Ajá, Chayanne es un tipazo, señores Eso, así Ajá, vaya, vaya ¿Cómo ven a Chayanne? ¿Cómo ven a Chayanne? Va, está guapo Va, que está guapo, Chayanne Usted no lo había visto así, vean No, 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 guachen Podría darle un abrazo así a Chayanne Es que se lo merece Se lo merece No, déselo, déselo, déselo Sí, déselo, déselo No, eso No, va, que se lo merece Sí, se lo merece Se lo merece Fíjate que es bien bonita ¿Usted ya había visto así, así, cambiadito a Chayanne Así, de esa manera, guache Sí, lo vi cuando estaba en el en vivo De cuando fueron a las piscinas En la noche En la noche Uy, cuidado, Chayanne Mira como ahorita Mira como ahorita Aquí lo vieron Ay, de día Yo vi, pero me tuve que tapar los ojos Porque en vivo estaba muy bien Ese fue un accidente Ese fue un accidente Que Chayanne No te fijaste que estaban las cámaras En frente No, no lo vi No lo vi Hasta yo no vi ese video ¿Cómo? No, no No Echate yemos Echate yemos La que más gritaba Era ella Martita No, pero Tiene lo de Con respeto ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Si usted se fijó en la espalda Chayanne sin camisa Se le mira ancha En la camisa ¿Cómo? Sí Mira si en la camisa Chayanne se le mira ahí O sea que es un gran modelo Chayanne pero Mira que a ti paso Te miras Chayanne ¿Pero sabe por qué No le hago la Así debía de andar Todo el día Yo, yo Yo mantenía en el pantalón 120, 120 El piso se me perdía Se te perdía Hoy ya no se te pierde No se me pierde Ese dinero pasa bien guardado Chayanne 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 Y contanos Contanos la experiencia Porque acá los amigos Quieren saber la experiencia Cuando vos guardabas 700 750 mil 400 Contanos eso Chayanne Sí No No es mentira ¿Qué? 750 mil 400 Guardaba Chayanne Nos va a contar la historia Chayanne 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 no va a contar la historia Saluditos Charlo saluditos Anda Ramírez saluditos Cuidado con Chayanne dijo Y las mujeres Y las mujeres Les roben su dinero Chayanne Es que ellos no saben Chayanne Contarnos bien la historia Porque ellos no saben La Martita Si supiera Otro gallo le cantaría A ella A ella porque no saben Hasta me diría Que guardar el piso Que guardar el piso Pero por no darle caso Me llevó Y esos 750 mil 400 Que me dijiste Ahí en esa esquina ¿Qué fin tuvieron? Lo derrochó La señora Que me lo guardó Vaya A ver Lo derrochó La señora Que se lo O sea Ella te lo quitó Siendo madrina Haciendo fría La señora Después se murió La hermana Digo Cuando no lo disfrutó Ay pero Ese dinero Lo guardabas Chayanne ¿En qué lo guardabas? En canguras En maletines Lo guardaba En una gaveta En una mesa Que tenía gaveta Guardaba solo monedas Y lo tenía en candado El otro Lo guardaba en un cajón El otro Tenía billetes enrollados Billetes enrollados De alto De alto Enrollados Ahí está El otro Y yo eso Y al quedarse sola Cualció la gaveta Y se llevó Y como las llaves Del cajón Yo las andaba Se llevó el cajón Chayanne ¿Crees que tal vez No habrá algún tesoro Escondido por ahí Por donde estaba eso? No puede ir Para irlo a buscar Fíjate que yo Te llevé con el fin De llevarte a bañar Ahí donde te llevé Dije yo Tal vez Chayanne Ha dejado algún tesoro Aquí escondido ¿Te acordás que te mencioné eso? Ya no Ya no es el pisto Nunca dejaste el pisto Enterrado Nunca dejado Ahí aburran los mañosos Ah Pero los mañosos No saben si los ha dejado enterrado Porque yo tengo Porque yo tengo Chayanne Pero es que yo Toma el café Chayanne 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 ¿Y ahora dónde andas ahorrando el pisto? ¿Andas ahorrando el pisto ahora? No en serio Carne Ah ya viene Va Esperame pues Esperame Vaya Vaya Entonces Chayanne Yo estaba con la esperanza Porque yo quiero comprar un pica Entonces yo quiero comprar un pica Entonces yo quiero ver Quería ver si Chayanne Me prestaba el dinero Pero me da la información Que Chayanne Dice que el dinero Ya se lo gastaron Está bien Entonces ya ahí Si ya la regamos Pues ya vamos mal ahí Entonces ese dinero Y mi abuela también chamando todo Porque me dijo Este que allí Esta es un dejo Este gasto de mierda Que lo metías al banco Pero vos sos el que es viejo Vos lo dejaste No digamos a ustedes Que le dieron entrar a la casa Ustedes ahí en la casa De la casa que era Y la dejaron solo Te lo robaron entonces Le dejaron todo en la casa Le dieron confianza Chayanne Pero ahorita Si alguien te dijera acá Que le prestaras dinero Le prestaras No, pero ahí no tengo No tengo No tenés ahorita Nada, nada Mañana no pagan Mañana Pero entonces ¿Por qué cuidar las canguras ahora? Y decir que no tenés dinero Porque ahí lo mantengo Ahí mantienes el dinero Ahí lo mantengo Y ahorita cargan dinero a canguras Nada más Nadie Nadie me va a obligar A no hacer lo que yo no quiero No quiero, no quiero No, pero No, no, correcto No quiero, no quiero No, no querés No, no, calmate Agarras el sueño Nadie me va a obligar a hacer algo Sí, no, por eso Yo ya les dije Que no estén obligando a Chayanne Porque Chayanne no quiere Ya no se lo van a meter a la fuerza No, yo no No, yo no Yo que digo Esa vez me cayó mal Por eso es que yo En vez de caerme yo Me cayó mal ¿Cuál? Me dijo que me iba a botar a cangura ¿Quién? ¿A cuenta de qué? Me la va a botar Ah, qué tal ¿A cuenta de qué? Me va a tocar las cosas Ya no tengo ningún derecho Vaca no, Chayanne Pero ella no te la Ella no Ella dice que te la va a guardar No, yo no Yo a la cangura la respeto Porque yo aquí ando la mía Y esta no me la quito Ajá Pero usted si le tocaría dormir con Chayanne Usted no le votara a la cangura Yo te la cuido, ¿verdad? Aquel día él se durmió Yo se la cuidaba Nadie la puede guardar Ajá Él se durmió mucho cansado ¿Cómo? ¿Ya han dormido juntos ustedes? No, ya en la edad de hogar Ay, han dormido juntos ¿Y en algún motel ¿Han dormido juntos ustedes? No, para nada No, no, no No, no, yo pregunto O sea Usted, yo veo que No, yo veo que a ella Ella le da aflicción Cuando le menciono así Por algo a decir Es que ella Entonces que nos cuente del marido ella Cuéntenos de su marido entonces ¿Qué le puedo contar de mi marido? ¿Ah? ¿Qué le puedo contar de mi marido? ¿Quién es marido usted? Marido no, soy casada, separada ¿Casada, separada? Ah, pero no Entonces De vez en cuando todavía No, pero no busco, no busco No, no Pero de vez en cuando usted todavía con él No Ya no Prácticamente está sola Sola Entonces usted Usted no le puede dar un beso a Chayán Entonces ¿De amigos sí se lo ha dado? ¿Ya se lo ha dado? Claro No, no Yo no he visto No, yo no he visto No Es que No, por eso Es que otra cosa Es que yo vea ¿Qué le está orinando? ¿Te está orinando o Chayán? ¿Qué le está orinando? la fuerza de él. No, pero ¿verdad que ella no se le va a meter a la fuerza? ¿Cuál? ¿A quién? ¿Cómo dice que usted se le va a meter a la fuerza? ¿A quién le meto a la fuerza yo? ¿Qué se pasa? ¿Qué te dicen que no? ¿Quiere decir que en serio te dicen que no siempre te la meten a la fuerza? Que la sacan, que la sacan, que la sacan. Y el mismo se está haciendo, es que me da obligación. Y si yo no voy, y si yo no voy, ella la llevo para allá. Todos están escuchando, Chayanne. Todos están escuchando. No, Chayanne ya dijo que no quiere nada. No quiere nada. Imagina, porque cree que yo no me dejo besar. A veces antes me quiere besar a la fuerza. Y nunca te ha... O sea, ella dice que ella te ha besado. Ella dice que ella te ha besado. A ver, en qué signo. A ver, en qué signo, pero... No voy a dejar besar a la fuerza, Chayanne. ¿Y de quién te dejará vos abrazar y besar a la fuerza, Chayanne? No, no, no. Chayanne. Paga, eh. Chayanne. Dijote, ¿quién te vas a dejar abrazar a la fuerza, por favor, Chayanne? Pero, ¿de quién te vas a dejar vos? No, yo no estoy hablando ni de ustedes. O sea, vos si te puedo dar un besito ya, amigo. Vaya, 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 vaya. No, 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 no. Aquel día se lo odia, aquel día se lo odia, aquel día se lo odia. Vaya, queremos ver la respetición, ¿no? Vaya, quiero... No, yo tu cumpleaños. Sí, mi cumpleaños, chayanne. No sabía vos. No, vienes que no, vienes porque no estás cumpliendo ahora. No, no lo crees. No, no lo crees. No, no lo crees. La Martita también se la ha vestido para el palaje. No, ya se lo da, porque ya se lo dijo a la misma. No, ya se lo dijo a la misma. ¿Qué te dice a la barba? ¿Qué te dice a la barba? ¿Qué te dice? ¡Ah! Va aquí a los descubrimos. Se le ha dejado. Buena gente. Respeta, respeta. Hicieras buena pareja a los dos. Buena pareja a los dos. Pero es que ahora venga cachilla de marido. Y no le dijiste que ella es casada, pero apartada. Pero eso no importa, pero al saber, siempre se compromete. ¿Y no vas a dar vos para defenderla? No, pero la culpa la vas a tener vos. No, pero la culpa la vas a tener vos. De lo que está viendo y de lo que está oyendo de tu boca. De lo que está viendo el canal de Tomás Techeo. Sí, que no va a tener vos. Ay, no, por favor. El con el entro, el con el entro, el con el entro está... Con corazón, te preocupes, que el impuesto es gente y el con el problema. ¿Qué te pasa a salvar? Ahí le mandaron cinco dólares, a mi Alicia. No se los di yo aquel día, creo yo, va. No, es que yo no lo vine a buscar, pero no lo vayé. Cinco dólares de... Eso lo mandó una señora. Cuando usted estábamos el 15 ahí. No, el día de cierre. Y yo ya no la vi. ¿Verdad? Aquí están los cinco dólares, mire. Gracias. Oiga. ¿Cómo que ha llamado ella? Fíjese que ya le voy a decir, porque yo solo me acuerdo que me dijo ella. Entonces... No, porque decir que soy un traidor, ya me di cuenta yo. ¿Y no es cierto? Ya me di cuenta yo. ¿Y él solo tiene la piedra? Aquí lo tengo, ve. Aquí lo tengo, ve. ¿Qué problema es que... Él solo tiene la piedra, no voy a decir, yo digo la verdad. Nunca voy a decir algo que la ves. Aquí tengo. No, lo que me ha dolido es lo que es la gente. Lo que te ha dolido es lo que es la gente. Y lo que él, después de él, vino a hacer ahí. Es una bella como yo. Eso es lo que tú te chingando. Es lo que te cachimando. Es lo que te cachimando. Vaya, ya le digo el nombre. Muy duro. He vestido muy duro. Es que cuando es muy duro, así es bien feo. Pero es para él. Ahí no la gusta. Por qué te no las diyorsun. Es que me dan Påé. Como te no hagas con serio. Es para él, no la cojo. Mira, es que me dan esa que te no hagas con serio. ¿Por qué lees? Sí, porque ahora es de que él me la metió a la madera. Ay, a ver. Allá estaba con ella. Allá me patrocinó así. Ay, ya está bien. Allá estaba con ella. Allá estaba con ella. Allá estaba con ella. Traidor. Mira, él te está diciendo traidor porque no es en público. Has dicho que él te la metió a la puerta. Sí, es que la verdad. La Biblia me enseña a hablar con la verdad, no hablar con la mentira. Y lo que yo voy a hablar es verdad. Nunca voy a hablar con quien sea la mentira. Puede decir la verdad y solamente la verdad. No, tampoco es tu cumpleaños. No estás diciendo que es la verdad. No, tampoco es tu cumpleaños. Aunque se valga. ¿Por qué voy a mi cumpleaños? No voy a decir. 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 Oh, no voy a decir. Ya lo hago. Ya lo hago. Ya le digo quién es quién es. No voy a decir. Se llama Dora Alicia Ah no, a usted la Dora Alicia Espérame, yo le voy a decir ¿Cómo se llama? 6, 8 años Es que no tengo aquí Yo le digo ¿Cómo se llama? Aquí tengo a la señora Bueno, ella ya sabe Ahí en Chihuahua le mandó los 5 dólares Dígale, enséñale los 5 dólares ahí Porque no sé cómo se llama ella Aquí están Aquí están los 5 dólares Muchas gracias Muchas bendiciones Se los mandó el 29 el cierre que hicimos del desfile ¿Verdad? Cuando fuimos a comer El 29 que hicimos el desfile Muchas gracias Y dio la bendiga Vaya ¿Ya estuvo Chayán? ¿Ya no está enojado? Yo está mismo Lo encajado ¿Está enojado conmigo entonces? Dice que usted se lo metió ¿Está enojado? ¿Está enojado conmigo? Pero yo no estoy enojado con vos ¿Cómo se llama? Pues sí, porque yo no estoy enojado Mariana me da 5 dólares ¿Cómo? Me da 5 dólares y me da 5 dólares No, es que no estamos dando besos No, es que no estamos dando besos No estamos dando, o sea, por besos no damos 5 dólares No Ella es el cumpleaños No, no No, no ¿Ya le dieron café a usted? No, no le quiero ¿Ya le dieron café? No, no le dieron café No, café, café le estamos dando ¿Está enojado conmigo o ya no? ¿Por qué voy a estar enojado? Va, va Simplemente digo mis derechos Tus derechos Que usted respete a las personas ¿Y cuáles son tus derechos, Chayán? Que no me anden metiendo gente que no me gusta Porque después se empilan Se empilan Y después, donde quiera que esté con uno Ahí pasa la vida Que no se la va a meter No, sí Sí, de todas maneras El hecho ya está hecho La maestra siempre Siempre La maestra siempre ha quedado en pilares Siempre me anda queriendo acariciarla ¿Una metida mágica? ¡Aaah! Lo hecho ya está hecho Oye, que vea cómo le dice a la maestra Que no se ande metiendo conmigo O sea, que no tiende cuenteando Que no se meta conmigo Que no te cuente ella ¿Cuál le tiene que decir, don César? Le tengo que decir Le tengo que decir Que ya no le hable a Chayán Que ya no le hable a Chayán No te gustan amistades así Entonces, espero poder decirle en público aquí, Chayán No, usted que hizo eso No, no lo hice Porque está bien por eso Usted hizo eso, no lo hice Yo hice eso, Chayán Un placer, dijo Saludar, linda Dijo, saluditos a todos Alfredo, dice Además, dijo Solicitaría Dice En que esté pendiente de sus necesidades Y que les lleve su Que le laven solo para atrás Lo que viene donde Yona dice Que en serio no es la meta La juega Solo cuando él quiera Para que no es no es ¿Cómo queda tu cumpleaños? Pues sí, el día que vos andas contento Es que cuando Chayán Es que Chayán no es que se no es Chayán en su momento Él está ¿Qué es lo que te hizo allá? Yo no me acuerdo Que te haya hecho algo malo No, no te conviene Cuando te conviene Vení a hablar Entonces Entonces Es chambre Entonces Es chambre Entonces Ah, es chambre Entonces Porque lo que no es cierto Es chambre No, pero lo que yo estoy hablando Es lo que hizo ella ¿Qué hizo ella? ¿Qué me pasó abrazando? ¿Quién te pasó abrazando? A ver, con la pila aquí agarrado ¿Cuándo te pasó abrazando? Se lo estoy diciendo Y como que hizo el grabador Chayán Pero si salía embarazado ¿Va a decir que es mío o no? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué pasó? Voy a platicar con usted y yo ¿Qué va a platicar? Dile que Tengo una 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 piñata en el carro Cuando vaya usted Que tiene que llevar lo dulce ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo la jugada? Ah, es que tenemos la piñata Allá De casa Yo tengo una piñata Usted en la casa Ah Sí, hay que comer Los dulces Ah, ok, ok Los dulces Esa es una piñata Esa es una piñata